Puedes decir que cuando me dejo no hubo melancolía Puedes decir que tarde en olvidarla 19 días Puedes decir que me trato fatal y yo peor todavía Lo que no puede decirse jamás es que no la quería Que ahí el otro día te vi en Instagram, tú sigues como antes Yo igual que tú, pero bueno, mejor visto más elegante Ya sé que el traje este hijo de puta me va como un guante Pero si me preguntas te digo que no como con las amantes Gabi te deja un puñal en la espalda Lo que no sabía es que a mí me queda en el alma Pero te deja un puñal en la espalda Me acordé de ti en el aeropuerto de Palma Baby te deja un puñal en la espalda Lo que no sabía es que a mí me queda en el alma Yo estoy en mi pick y mi hermano de boda Ya no me importa si no me perdona Tenía razón que todo mejora Pero me jode que no te joda Se busca la vida como Tom Sawyer Me acordé de ti pasando por Sawyer Las viejas canciones ni las escuchabas Pero las nuevas sí que te las oyes No me gusta hablar de más Porque el culpable era yo Pero desde que no estás Mamá envejece mejor Ya que dame esta ciudad Me lo piden por favor Este plan no puede joder solo el amor Gabi te deja un puñal en la espalda Lo que no sabía es que a mí me queda en el alma Pero te deja un puñal en la espalda Me acordé de ti en el aeropuerto de Palma Baby te deja un puñal en la espalda Lo que no sabía es que a mí me queda en el alma De un puñal en la espalda De un puñal en la espalda Gracias por ver el video.